Todo el mundo está pidiendo drinks con sake, entonces vamos a hacer el ninja verde. Voy por un kiwi, una lima y voy por el sirope de manzana verde y también por el sake. Este drink va a quedar sabroso y súper refrescante. Vamos, voy por la coctelera y el azúcar y también por un cuchillo. Empezamos, vamos a cortar el kiwi, le sacamos la cáscara y a mí me gusta mucho retirarle la parte blanca porque de vez en cuando amarga un poco, por eso prefiero sacarla. Cortamos en pedazos y lo colocamos dentro de la coctelera. Vamos a macerarlo con una cuchara de azúcar. Agarro el macerador y maceramos el kiwi para extraer todo el sabor. Voy también por el exprimidor. Cortamos el limón a la mitad y voy a exprimir en el vasito de shot porque solo quiero un tercio del jugo de lima. Vamos a colocar el sake, una dosis. El sake es bien suave, si quisieras puedes agregarle dos dosis tranquilamente. Ahora le agregamos media dosis de sirope de manzana verde. Colocamos el hielo. Y un tip muy rápido, si quisieras aprovechar el propio hielo de la coctelera, coloca el hielo en la parte más chica de la coctelera que va a dar casi el tamaño de este vaso de acá. Ahora agitamos todo, que quede bien frío. Abrimos y miren esto chicos, el tamaño ideal para aprovechar el hielo. Le colocamos una rodaja de manzana verde y una pajita de papel que combina. Y ahí está mis amigos, Ninja Verde, un drink sensacional. Kiwi con manzana verde, quedó muy bueno mi hermano. Puedes probar que te va a gustar. Deja morder la manzana. Muy sabroso este drink. Ninja Verde quedó top. Sácale una foto bonita etiquetando arroba drinkeros AL y el nombre del drink Ninja Verde, que vamos a postear las mejores fotos en nuestras historias. Somos drinkeros.